Comenzó la remarcación de precios. ¿Qué va a pasar con los sueldos? Vení a este lado, Romy. Así te vengo frente. Ponéme acá, mi querido. El desafío de llegar a fin de mes. Preocupación, angustia y desesperación en las calles. En Mar del Plata, el dólar. Tocó los 520. El kilo de pano, 800 pesos. ¿Los salarios? Los salarios bien, gracias. Por el piso. Ahora, el kilo de pano, 800. Mirá, vení. Hay un político argentino que hoy es diputado, que se llama Gabriel Solano, que escribió un libro que me lo regalaron para mi cumpleaños, y él también me lo regaló, que se llama El fracaso de la democracia. Yo lo invito a leerlos, que lo lean. Y él te explica, Gabriel, que ojalá sea candidato a presidente de los argentinos y tenga una oportunidad, por lo menos de presentar algún plan, porque... Yo no digo... El otro día se enojó conmigo un muchacho porque yo no voy a ir a votar, dije. Y me dijo, vos sos un golpista. Yo digo, yo soy un golpista, no podés decir eso. Yo lo dije por la angustia y la desesperación que siento por lo que está viviendo la gente, viejo. Y honestamente, yo no tengo la fórmula, Romina, Pablo, Fede, pero... O sea, la gente no está ni enojada. La gente está devastada. Hoy, cuando salí de la radio a las 9 de la mañana, me tiré un rato, el dólar estaba a 4.62. Me fui a dormir con el programa de los chicos, de Anabelia y Gustavo, y me levanté con el programa de Chiche. Cuando veo 500, dije, la puta. Dormí una siesta de dos horas y media. Subió 40 mangos el dólar. ¿Yo sabés lo que pensaba? ¿Y la gente que gana 100 mil pesos? ¿80 mil pesos que mañana tiene todo remarcado? Entonces pensé en Gabriel Solano y dije, el fracaso de la democracia. Y uno va a decir, ¿qué queremos, dictadura? No, por supuesto que no. Ahora, indudablemente, los artífices de nuestra democracia han hecho un desastre. Romina, un desastre. Totalmente, porque justamente vos bien lo mencionabas. Gabriel, en el libro, ¿qué marca? Cómo todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura consolidaron el saqueo de la dictadura, consolidaron el endeudamiento, reconociendo un endeudamiento fraudulento, cómo efectivamente aumentaron esa deuda mediante renegociaciones completamente leoninas y cómo justamente gobierno tras gobierno se fue acrecentando el saqueo de los recursos. Siempre hay que recordar, sobre todo en épocas en las que viene mi ley, que parece que presentaría alguna cosa nueva, que ya en este país ya se vendió todo. No es que es una novedad. Ya se intentó privatizar la educación. Ya pasó en San Luis. Ya hay que recordarlo por las dudas porque siempre hay algún desmemoriado. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, efectivamente, con la privatización, siempre acordémonos que era para pagar la deuda. Siempre acordémonos que cuando se vendió la empresa de gas y cuando se vendió, sobre todo YPF, era para pagar la deuda y para sostener a los jubilados. ¿Se acuerdan? Era el gran argumento. Sin embargo, ni se resolvió la situación entre los jubilados, ni se ha pagado una deuda fraudulenta. Al contrario, se ha pagado, se ha pagado, se ha pagado cientos de veces la deuda, miles de veces la deuda original y, sin embargo, siempre debemos más. Entonces, este saqueo que estamos viviendo en este momento, porque hay que tener claro, este aumento del dólar brutal es una presión para la devaluación. Pero, ojo, alerto, porque ahí vi un tuit de Massa preocupado diciendo, bueno, vamos a usar los instrumentos que tiene el Estado. Pero los dólares legales están aumentando a la par que el dólar, que el dólar blue, con lo cual quiere decir que no es que el Ministerio de Economía no tiene nada que ver con esto, sino que están permitiendo que también mediante los dólares legales ese aumento, porque indudablemente el Fondo Monetario les ha reclamado sincerar, entre comillas, la situación y una devaluación. Entonces, después de hacer la devaluación y decir, ah, bueno, estuvimos presionados. El dólar fondo es 900 mangos. Yo te lo digo. Atención, último momento. 6 minutos a las 15. Atención, seguimos con este tema. Mucha angustia en las calles. Hoy veo angustia, tristeza.